Prepárame un pico, Ranch. Anda, anda. Podía comprenderlo, para quitarse el dolor. No, esa no. Así que se lo preparé, tuvo su chute. Pero solo después de mí, ni qué decir tiene. Al menos ahora sabíamos quién era el padre. Aquel día no solo fue el bebé quien murió. Algo dentro de Sick Boy se perdió y nunca más volvió. Al parecer no tenía ninguna teoría con la que explicar un momento como este. Ni yo tampoco. Nuestra única respuesta era seguir igual y a la mierda con todo. Acumular miseria tras miseria. Apilarla sobre una cucharilla y disolverla con una gota de bilis. Después chutarla por una vena apestosa y purulenta y vuelta a empezar. Seguir igual, levantarse, salir, atracar, robar, putear a la gente. Lanzándonos con anhelo en pos del día en que todo saldría mal. Porque no importa cuánto guardes para mañana o cuánto robes, nunca tienes suficiente. No importa la frecuencia con que salgas a atracar y a joder a la gente. Siempre tienes que levantarte y volver a hacerlo todo otra vez. Permíteme que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando, en realidad no soy yo. Son chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza. Tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito dentro de tu cerebro, ya podemos empezar Mentes Copia. Un podcast de Cibersan financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Cibersan financiado en convocatoria competitiva por la FECIT. Poco a poco hemos empezado a entender las adicciones como enfermedades. Sabemos que no todo se soluciona con fuerza de voluntad. Y entendemos cómo las drogas se aprovechan del funcionamiento de nuestro cerebro para hacernos sus esclavos. Pero sigue habiendo muchos mitos. Y es que las drogas están muy presentes en la ficción. Y desde Sherlock Holmes hasta Shameless han sido utilizadas como elementos para construir personajes. Por desgracia, como ocurre con tantas otras cosas, la narrativa se ha tomado licencias que han terminado incorporándose a la percepción social. Así que, ¿qué es una droga? ¿Dónde empieza la adicción? ¿Hay acaso medicamentos eficaces o todo es psicoterapia y hábitos de vida? Y para responder a todo ello, contamos con Marta Torrens, que es psiquiatra catedrática en psiquiatría y coordinadora nacional de la Red de Investigación en Adicciones. Es consultora en drogas y adicciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Naciones Unidas en Drogas y Delitos. Asimismo, desde sus inicios, colabora con el Observatorio Europeo de las Drogas, del cual es miembro de su comité científico. Su objetivo es divulgar el conocimiento actual para que todo el mundo entienda y comprenda que la adicción no es un vicio, sino una enfermedad. Que los adictos son personas enfermas y como tal debemos tratarlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Marta. Encantada de hablar, que me hayáis invitado a hablar de este tema. Es un tema muy importante. Yo creo que todos deberíamos tener una comprensión básica sobre ello, en parte por nuestro propio conocimiento y también por saber cómo interactuar con aquellas personas que están en la órbita de estos problemas y de estas situaciones. Pero si te parece, sé que ahí ya nos ibas a contar de todo, pero para empezar por el principio, que todo el mundo lo tenga muy claro, voy a saltarte con una pregunta básica. Y es que creo que si estamos hablando de estos conceptos, estaría bien definirlos. Y podríamos empezar tal vez aclarando qué significa adicción y droga. Te voy a empezar al revés. ¿Por qué es una droga? Venga. ¿Qué es una droga? Droga es toda aquella sustancia que cuando se toma, actúa sobre el sistema nervioso central, sobre el cerebro y es capaz de producir adicción. Vale. Esta es la definición de una droga, que nos gusta por la terminología llamarle una sustancia psicoactiva, psico porque actúa sobre el cerebro, que si se toma puede llegar a producir adicción. Claro. Este punto es muy importante, ¿no? Que sea psicoactiva. Por eso hay cosas que tal vez se dice que son droga y no son exactamente una droga. Exacto. Y también tiene de importante que esto no diferencia que sea legal o ilegal. Claro. Porque hay muchas sustancias psicoactivas legales que pueden crear adicción. Y allí ya, y entonces no es una definición de legalidad o no, de poder adquirirla o no. Es una definición del tipo de sustancia, sus características y dónde actúa, que ya sabemos que actúa en el sistema nervioso central y sabemos dónde. Y estas son las sustancias que, vamos a por la segunda parte, ¿tomar una droga o una sustancia psicoactiva siempre quiere decir adicción? No. Tú puedes tomar una sustancia psicoactiva y no crear adicción. Puedes hacer un uso casual, un uso ocasional. Lo puedes ir haciendo y sí que puede llegar un momento más corto, más rápido o más lento en que crees adicción. Y cuando vamos a decir que creas adicción a esta droga, cuando el consumo pasa, no lo puedes controlar. Cuando pasa por delante de muchos otros aspectos tuyos. Y a pesar de que sabes que no te conviene, no puedes controlar su consumo. Y cuando no puedes controlar, cuando has perdido el control, es cuando ya estamos hablando de la enfermedad adictiva, de la enfermedad de la adicción. E insisto en la terminología enfermedad, porque lo vamos a repetir a lo largo, no es un vicio, es una enfermedad, es una enfermedad de la que sabemos muy bien cómo se produce. Sí, sí, está muy bien puntualizar esto, porque lo del vicio se escucha repetidamente y lo encontramos mucho en la cultura popular, que es de lo que bebe la gente cuando quiere comprender esto. Así que fantástico por empezar por ahí. Lo que iba a preguntarte, un poco por sorpresa sobre esto, es que tal y como lo estás diciendo, da la sensación de que sí que puede haber un consumo recreativo, no adictivo, de estas sustancias, pero que entiendo que mantenerlo en un equilibrio, donde no pase a ser una adicción, puede ser muy complicado y ahí está el peligro. Exacto, y es muy complicado y depende de muchos factores. Depende de la persona que la toma, depende del ambiente en el que la toma y también depende del tipo de droga, o sea, de los diferentes tipos de sustancias. Y esto es lo que en un momento determinado nos puede crear la adicción o nos puede proteger de no crearla. Claro. O sea, la persona con sus características, que ya las hablaremos, el ambiente, o sea, todos los aspectos sociales y la propia sustancia, la sustancia en concreto de la psicoactiva de la que estamos hablando. Cuando hablas de la persona y sus características, y corrígeme si me equivoco, me hace sospechar que también hablamos un poco de la predisposición biológica que cada uno pueda tener, porque sobre la adicción se sabe bastante en cuanto a los mecanismos cerebrales que hay detrás, ¿no? Exacto, y sabemos que hay predisposición. La adicción es una de las enfermedades más características mentales de interacción genambiente, es decir, hay unas características de la persona que facilitan el que pueda tener una adicción. ¿Qué características sabemos que son? La primera, tener antecedentes psiquiátricos propios o en la familia. Segunda, ser joven. Joven quiere decir tener menos de 21 años, por lo menos. ¿Y esto por qué? Porque el cerebro, que sabemos que es donde actúa la droga o donde actúa la sustancia, va actuando a diferentes niveles y la parte del cerebro que más nos puede ayudar a que no creemos adicción es la parte que se va a madurar más tarde, que es lo que llamamos el lóbulo prefrontal, que es el que más nos va a diferenciar de los otros seres menos evolucionados de todos los seres que hay. Es el que nos permite, el lóbulo prefrontal es la parte que nos permite tomar las decisiones adecuadas. Y este no va a acabar de estar maduro hasta los 21, por lo menos. Entonces, ¿qué nos importa mucho? Que si quieres consumir, y este es el mensaje claro, espérate a que tu cerebro esté maduro. Porque si consumes antes, el riesgo de que crees adicción es mayor. Claro. Esto es algo que, en cierto modo, ya comentamos en el programa sobre neurodesarrollo, porque hablamos un poquito de cómo funcionaba. Y es verdad que indicábamos que, ojo, no estamos diciendo que el riesgo desaparezca en adultos sobre, por ejemplo, el consumo de alcohol. Lo que estamos diciendo es que es muy distinto el riesgo que estamos asumiendo. Y ahí, pues ya, cada uno, conociéndolo, hace lo que vea oportuno. Pero sí. Exacto. Este es el tema. Y luego, el otro punto que es diferencial también es el punto del género. Sabemos que las mujeres jugamos con desventaja. Es decir, con menos cantidad de, con menos tiempo de probar la sustancia, más rápidamente vamos a crear adicción. ¿Cualquier sustancia? En general. En general, cualquier tipo de sustancia, con menos tiempo, creamos adicción. Curioso. Y con menos cantidad también puede ser. Como nos pasa, ya sabemos claramente, con el alcohol. Este sí, ya tenemos experiencia y sabemos que el consumo de riesgo en las mujeres es mucho mayor que en el de hombres, con menos cantidad. Pero con la mayoría de las sustancias pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque esto va ligado, aparte de los temas más de género, va ligado mucho al sexo, a las hormonas. Y según en qué momento hormonal estemos, la sustancia tiene muchos más efectos en el sistema nervioso central que nos provoca las ganas de seguir consumiendo. Claro. Entonces, no es lo mismo, ahí jugamos en desventaja. Y tenemos que decirlo. Sí, sí. Y hay otro punto de los primeros que he comentado, que es el hecho de los antecedentes familiares, personales, familiares sobre todo en el tema de adicción, pero también en cualquier enfermedad psiquiátrica en general, que nos puede dar más riesgos. Y el problema, ¿dónde lo tenemos? Que las enfermedades psiquiátricas, como tienen este estigma, muchas veces no se cuentan. Claro. Y los chicos no saben que ya han habido antecedentes en la familia. Y este es un problema. Es un problema porque esto es una, bueno, por el propio estigma que como no se comenta, no se dice, no se tal, pues un factor que podría proteger o ayudar a entender que tienes más riesgo, pues al no saberlo, pues puede aumentar el riesgo. Claro. Entonces, es un efecto negativo más del estigma de las enfermedades mentales. Comentabas hace un momento que, más o menos, respecto a todas las drogas, podemos decir que las mujeres son más tendentes a generar adicción. Pero entiendo que, aún así, las drogas son un concepto amplísimo, como ya has dicho, y cada una funciona de manera más o menos distinta. Y quería preguntarte por eso. ¿Qué diferentes maneras de actuar tienen cuando llegan al cerebro? A ver, el problema de las diferentes maneras tiene más que ver con la rapidez con la que llegan, porque donde actúan es en el mismo sitio, todas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La rapidez con la que llegan, la intensidad con la que provocan el bienestar, la sensación de euforia. Este sería el segundo punto importante y luego el otro punto importante, o sea, este sería básicamente la rapidez de lo que llamamos la farmacocinética y luego la rapidez con la que llegan y con la que se van. Primer punto. Luego, la rapidez, la intensidad con la que provocan el bienestar y luego lo que es diferencial entre las diferentes drogas es que algunas, cuando no tomas, pueden provocar un cuadro de abstinencia que se nota más. Y ahí sí que hay diferencias entre las diferentes drogas en cuanto a cómo se nota este cuadro de abstinencia. Claro. Dicho esto, todas pueden, o sea, si tú lo fuerzas, una persona con poco riesgo, pero que le vas dando, 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 cualquiera, incluso una droga con menos posibilidades, acabará siendo adicto. O sea, no hay, el seguro cero no existe. No hay riesgo cero, está claro. Y esto me da pie hacerte otra pregunta, que no quiero caer en lo que suelen lanzar en los titulares, porque conocemos esto de la droga más peligrosa, cien veces más tal que... Pero sí te quiero preguntar cuál es, desde tu perspectiva, la droga que tiene más impacto en la sociedad, más impacto negativo, tal vez. Claro, impacto negativo tienen todas. Entonces, depende de dónde lo mires. Si es una droga ilegal, pues tiene los impactos negativos relacionados por un consumo ilegal, de cómo la adquieres, cómo la consumes, de qué manera, cómo, cuándo lo compras. Si es legal, tiene el impacto negativo de la accesibilidad o de que está bien vista. De hecho, fíjate tú, que las drogas que nos dan más problemas con diferencia son las dos legales, el tabaco y el alcohol. Son los que tenemos más personas con problemas de adicción. Son las dos con más problemas. La que nos da más mortalidad, depende, depende porque si miramos la mortalidad a largo plazo, sería el tabaco nos ha dado mucho. Claro, es que estando tan extendido... El alcohol también. A corto plazo, los opiáceos, la sobredosis por opiáceos, que es lo que en este momento, ya sabéis que en Estados Unidos, ahora precisamente, están, bueno, con una campaña horrorosa y con un problema muy grande de muertes relacionados con los opiáceos. Así es. Entonces, depende, si lo miras desde el punto de vista de problemas psiquiátricos que puedan generar, ahí vamos a otro lado, a los estimulantes. Nos vamos, cocaína, las metanfetaminas, ¿qué es lo que nos provoca más? Problemas psiquiátricos graves. Claro. Desde la depresión a los trastornos psicóticos que uno ya no distingue de una esquizofrenia. Si nos dices, siguiendo en la línea de la esquizofrenia, tendríamos el desencadenamiento de los cuadros psicóticos por el cannabis. Claro. Sobre todo en los jóvenes que están predispuestos y sobre todo en un momento en que el cannabis que está disponible tiene una proporción de sus componentes que puede provocar psicosis más alta que la que tenía hace unos años. Claro. Entonces, esto nos va a cambiar. ¿Qué otra cosa nos puede estar cambiando? Las nuevas drogas de diseño que hay, que con una cantidad ínfima provocan un daño tremendo. Que en este ejemplo sería la gran diferencia entre la heroína y los fentanilos que es el opiáceo actual. Entonces, depende de donde mires, vas a ver los riesgos. Claro. Claro, los riesgos de crear adicción, pues en cuanto actúe más rápida la sustancia y se vaya antes del cerebro, más rápido es que como luego no te encuentras bien, vuelvas a tomarla. Pam, pam, sigas tomándola hasta que ya creas que no puedes dejar de tomarla. Pero claro, depende del momento en que lo miras y de la accesibilidad a esta sustancia. Entonces, no hay ninguna droga segura. Eso hay que insistir, sí. Sí, hay que insistir porque es así. Entonces, ¿qué es lo que menos riesgo produce? No tomar. Perfecto. Sí. Segundo riesgo, ser mayor cuando empiezas a tomar. Disminuye si eres mayor de 21 años, disminuye. Vale. Tercer riesgo que disminuye. Siempre estar acompañado de personas cuando lo tomas, de personas, más que nada porque si tienes una sobredosis te pueden ayudar. Claro. Y a partir de aquí, pues vamos pudiendo definir diferentes riesgos que te disminuyen el consumo. Evidentemente, si vamos a los sociales, que tú tengas una familia estructurada, que además tengas, te guste estudiar, que vayas al colegio, que no tengas abusos en el colegio ni bullying, que tengas amigos que tienen intereses, o sea, que cuando te va, que tengas intereses fuera de la escuela. Claro. Básicamente es tener una vida plena que no te obliga a buscar una válvula de escape en las drogas. Exacto. Y esto es muy importante porque esto hay estudios epidemiológicos hechos de prevención en países nórdicos en que son los primeros que han conseguido disminuir el consumo de drogas cuando a los adolescentes los han enviado a la salida del colegio a hacer actividades, pero no financiadas por su poder adquisitivo en la familiar, sino financiadas por el Estado. Claro. Y les han puesto actividades y hasta están distraídos, están divertidos, tienen ganas de hacer cosas. Pues fíjate, aquí han salido ya bastantes temas por los que te voy a repreguntar, te voy a volver a preguntar por estos países nórdicos, te voy a volver a preguntar por el tema de los opiáceos, pero antes te quería hacer otra pregunta también así a bote pronto, de estas que me surgen mientras te escucho, y es que dentro de esa variedad que podemos encontrar de cómo influye una droga en la sociedad aquí o allá, la ubicación geográfica entiendo que también tendrá que ver, que no es lo mismo en todas las ciudades. Yo, por ejemplo, desde mi perspectiva externa de no haber consumido nunca, pero habiendo vivido en Galicia, en Valencia, en Barcelona y en Madrid, me he encontrado perfiles muy distintos en cada ciudad. Seguro, seguro. Porque, ¿qué perfiles hay? Básicamente hay el perfil de la accesibilidad. Claro. Este es el más importante. Luego, el perfil... O sea, que estos serían los términos, diríamos, más ambientales. Tú eres el mismo, con tus propias características personales. Lo único que te ha cambiado es la edad a la que has estado en cada sitio. Pero, por lo demás, eres un varón con los antecedentes familiares o personales que tienes, estés donde estés, y lo único es la edad, ¿vale? Bien. A partir de aquí y con tus propios, que hayas podido tener tus propios problemas personales, esto es lo mismo. Pero lo que te ha cambiado, básicamente, es el ambiente. ¿Y qué es lo que te hace el ambiente? La accesibilidad a la sustancia, con la gente que te relaciona, si va, no va, si consumen, no consumen, si tienes posibilidades o no, qué tipo de sustancia es accesible, cómo te manejas. Ahí también tiene un subpunto de acción la edad. ¿Cómo toleras bien la presión de la gente con la que vas? Porque no te digan que tú eres un, vamos, poca cosa, que no te atreves. Que vamos, que no, que... No, no, yo no quiero tomar... Será, no vamos a decir aquí palabrotas, pero serás, cómo serás, que no te atreves. Sí, pero la presión de grupo existe, está clara. La presión de grupo. La presión de grupo. Y la presión de grupo también depende mucho de cómo se lo toma la persona en la edad en que se lo toma. Claro. Y esto es uno de los puntos que nos preocupa más de los adolescentes. Hablando de algo que también has nombrado, que es la epidemia de opiáceos, que hay de acción a los opiáceos en Estados Unidos, hay de vez en cuando titulares que nos encontramos y que sugieren que puede llegar aquí también, que lo que estamos viendo es un futuro de nuestro caso. ¿Hasta qué punto esto es cierto? A ver, hay muchas cosas. Este es un punto, evidentemente, que hemos discutido mucho. A ver, en Estados Unidos el problema más importante se generó a partir de la prescripción de analgésicos opiáceos oficiales, en los que de alguna manera, no de alguna manera, sino que ya habéis visto que han habido sentencias importantes, ¿qué pasó? Pues que la industria farmacéutica presionó mucho diciendo que estas nuevas moléculas no tenían capacidad de adicción. Esto es un punto. Y esto fue lo que pasó. Y ahí os podría recomendar unos libros fantásticos que han salido explicando bien el tema de cómo fue. Entonces, que fue la famosa oxicodona. ¿Qué pasa? Que se creó esto, cuando se dieron cuenta de que se había creado esta adicción, entonces empezaron a tirar para atrás, empezaron a controlar, pero las adicciones ya se habían creado. Y en el mientras tanto, los narcotraficantes ya habían creado dos cosas. Primero, heroína. Y segundo, nuevos fentanilos o nuevas drogas de estas en laboratorios clandestinos. Claro, al sur de la frontera, ¿no? Tengo entendido. Al sur o donde sea. Sí, pero bueno. Donde sea. Que no todo venía de las farmacéuticas, sino que fue tal vez el detonante y luego... No, no, pero esto fue después. Exacto. Porque claro, ¿qué había pasado? Que las farmacéuticas, de alguna manera, ya habían creado a los adictos. Sí, habían preparado el monte para el incendio. Exacto, exacto. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué aquí estamos alerta? ¿Y cuál es la diferencia? La gran diferencia es el tipo de sanidad que se tiene en Estados Unidos o la sanidad que tenemos en la mayoría de los países europeos y aquí, especialmente nosotros. Buena o mala, la sanidad nuestra es pública, mientras que en Estados Unidos no. Y entonces, en Estados Unidos, si tú te vas a un médico, le pides una receta, no te la hace, te cambias de médico. Claro. Entonces, esto también es una trampa para los propios prescriptores. Que, de nuevo, la presión en este caso, asistencia alguno de grupo... Tienen doble presión. Por un lado, es una cosa que te dicen que no pasa nada, porque no tiene, porque te la han vendido, que no tiene riesgo. Y por otra parte, si tú no prescribes, pues te quedas sin pacientes, porque se van a otro que prescriba. Esto, ahora lo estamos hablando en este sentido, pero puede también pasar con nuevos medicamentos que se están ahora haciendo, que van a salir para el tratamiento en psiquiatría. Pero esto es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en España? ¿Qué es lo que nos está, de alguna manera, pseudo protegiendo, pero que estamos súper alerta? El hecho de tener una sanidad universal y el hecho de tener la receta electrónica, que te permite a todos los que van a la pública tener claro lo que se les está recetando. Esto ayuda. Y el control, bueno, desde las agencias nacionales, las autonómicas y las nacionales, de cómo se están prescribiendo los fármacos. Entonces, hay una presión para todo. Esto no te evita los que pueden estar prescribiendo desde la privada, evidentemente. Pero sí que, como la mayoría va a la pública, todo esto que tenemos. ¿Que seguirá abriendo casos individuales? ¿Esto podemos asumirlo? Exacto. Siempre, siempre. Pero de momento estamos allí. De momento estamos aquí. Y siguiéndolo muy de cerca. Muy de cerca para ver que no se desvíe esto. Pero también en un momento determinado pueden aparecer laboratorios clandestinos. Evidentemente pueden aparecer, pues eso, la accesibilidad. Un punto crucial siempre es la accesibilidad a la sustancia. Este es el punto crucial. Y hablando de accesibilidad, me das pie a que te pregunte ahora de nuevo por países nórdicos. Porque ya, en cierto modo, habías hablado de la diferencia entre drogas legales y legales, cómo afectan. Y hay un gran debate ahí afuera, que está claro, que es, oye, deberían delegalizarse algunas drogas, sí, no. Y me gustaría preguntarte un poco por eso. Y también usando como ejemplo un canal de YouTube que se ha hecho muy famoso, un canal de YouTube que se llama Drugs Lab, donde precisamente lo que hacen en uno de estos países nórdicos es informar a los jóvenes sobre el consumo, entre comillas, responsable de determinadas sustancias. Los consumen ellos en el propio vídeo, dicen qué efectos tienen y dan recomendaciones parecidas a las que has dado tú. Esto acompañado, no si tienes determinados factores de predisposición, tal cual. ¿Estas aproximaciones tienen sentido? A ver, vamos a decirlo al revés. Y ahí te voy a decir que nosotros ya estuvimos estudiando, a finales de los 90, a principios del 2000, a principio, hicimos ya un proyecto europeo que se llamaba Psiconaut. Que era la, con diferentes países europeos que colaborábamos, como la información que se da de las distintas drogas a través de internet. Vale. Y ahí fue donde vimos que la mayoría, una de las cosas que ha aparecido 20 años después, la mayoría de las informaciones que habían sobre el cánabes eran positivas. Y allí ya avisamos. Es el peligro, claro. Allí ya avisamos de que esto iba a ser uno de los problemas que podrían haber. O sea, hace 20 años. Sí. Estamos en el 23. Vale. Hace más de 20 años, 22. Bueno, es igual. ¿Cuál es uno de los temas? Que dónde busca la gente información. Entonces, tú puedes decir lo que buscas, pero tienes que ir a las fuentes de información que utiliza la gente que puede consumir. Claro. Entonces, ahí tienes que la mayoría de las gentes, si estamos hablando ya en medicina general del doctor Google, que la mayoría mira cualquier enfermedad en Google primero que nada, pues fíjate tú lo que es buscar drogas en Google. Ya sabes todo el tema de la web dev. Sí, la dip web. Vale, que se han ido corrigiendo y tal. Pero nosotros hemos trabajado mucho en este tema. Claro. Y claro, la accesibilidad existe. Y entiendo que también el sesgo de confirmación, ¿no? Claro. Que el que quiere consumir no busca de forma exhaustiva toda la información, sino aquella que confirma sus intenciones. Exacto. Lo que pasa es que si tú las pones dentro de las primeras páginas, que cuando tú le des a la búsqueda te salgan, tienes más posibilidades de que las vean. Claro. Que si no las pones, van a encontrar las que precisamente desde el punto de vista sanitario no te interesan. Claro. Entonces, este es parte de los temas. Es decir, escoger el tema, pues esto es lo que hay, pues vamos a enfermarles de la mejor manera posible. O sea, yo recuerdo en uno de los proyectos incluso que hacíamos un juego de avatares. Claro. Para que los jóvenes en aquel momento pudieran y pudieran entender lo que decían los diferentes avatares sobre el consumo y lo que les había pasado o no. Claro, tiene sentido. Se me está ocurriendo un poco como a futuro, pensando que ahora con Google es uno de los problemas. Cómo se ordenan esas búsquedas en función del posicionamiento que tiene cada web y cómo te las muestran. Pero dentro de los cambios que se están sugiriendo, sobre todo a raíz de este 2022 tan marcado por la inteligencia artificial, son chats de inteligencia artificial en los que tú preguntas y te dan la respuesta. Una nueva forma de abordar los buscadores. Y en estos casos, al menos con ChatGPT de OpenIA, tenemos algo muy curioso, que es que se ha vuelto políticamente correctísimo. Así que en cierto modo me da la sensación de que, ojo, podría haber ahí una oportunidad para que el mensaje que se envía después de que alguien busque en estas herramientas sea correcto, sea referenciado médicamente y con cabeza. Es más, nosotros ya llevamos, estamos ya con un proyecto muy avanzado, que lo estamos acabando, de dar información sobre cannabis a través de la red. Y si tú quieres, puedes tratarte a través de la red y de manera anónima. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos interesa. O sea, en este momento nos preocupa muchísimo el consumo de cannabis entre la gente joven. Entonces, que sepan lo que les puede pasar y que sepan cómo, y ante sus problemas, cómo se pueden manejar de la mejor manera posible. Y tienes también la posibilidad, si quieres, de preguntar directamente. Y tienes un psicólogo que te va a contestar. Esto sobre todo en el caso de que seas tú el que le esté ocurriendo. Pero la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué ocurre si sospechas que alguien de tu entorno está cayendo en determinadas conductas adictivas relacionadas con sustancias? ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero siempre es preguntar, a ver cómo se puede ayudar. Entonces, aquí hay dos cosas importantes. Preguntar cómo acompañarlo y dónde. Entonces, yo siempre digo, para mí lo más importante como clínico, que soy lo que he hecho siempre, llevo muchos años trabajando en adicción, lo más importante es que el paciente llegue a la consulta. Que este es uno de los problemas más importantes que hay. ¿Por qué? Por el estigma, porque a mí no me pasa nada, por la... Bueno, es... Pero, en todo caso, hay que buscar, y aquí sí que muchas veces, es cómo la familia puede negociar el que llegue para que nos quedemos tranquilos. Entonces, sí que cada vez más hay webs que te ayudan a decir, si pasa esto, por ejemplo, en la Generalitat en Cataluña, si te metes en Gencat, hay una web en la que te ayuda a decir si tienes problemas o no de adicción. Y si la tienes, sitios donde puedes ir. Entonces, si tú tienes un compañero, un amigo, un familiar, te pones con él y siempre... A ver, lo más importante es la empatía con el paciente y la empatía con el amigo. Y intentar, no convencerlo, sino hacer frente juntos a la situación. Claro, sí, sí. Y esto es acompañarlo, acompañarlo, acompañarlo. Y una vez acompañado, también compartir con el profesional la motivación para el cambio. Entiendo que esto es importantísimo, la motivación. Hablando con un amigo que se dedica en parte a esto desde la parte de la medicina, o sea, médico epidemiólogo dedicado a tema adictivo de sustancias, me comentaba que hay una gran diferencia entre los pacientes que vienen arrastrados por su familia y aquellos que, aunque vienen con su familia, vienen habiendo tomado algo de conciencia de que tienen un problema. Porque después, para mantener ese tratamiento y la asistencia repetida a sus consultas, es determinante si vienen de una manera o de otra. Esto es así, pero también es verdad que los profesionales tenemos que tener claro que también es nuestro trabajo convencerles. O sea, ya no vale decir que no está motivado el paciente. Porque además, déjame decir una frase clarísima, la motivación es lo que está más alterado en la adicción. Claro. Precisamente. Entonces, claro que no está motivado, porque es el circuito que tiene más alterado. Por eso está alterado y por eso es adicto. Entonces, es como decirle o no a este señor, no le puedo atender, que tiene una hepatitis porque está amarillo. Claro que lo está. Entonces, este es uno de los problemas de la adicción. No está motivado. Claro, es que si estuviera motivado ya estaría. Eso es así. Este es un punto muy importante. Por eso, de hecho, el programa se titula, en parte, La fábula de la voluntad. Porque muchas veces caemos en ese error de decir, no, es que es cuestión de voluntad salir de esto. Ya, pero es que si estás en esto es porque la voluntad ya está alterada más allá de tu capacidad de decisión. Perfecto. Lo has dicho perfecto. Pues entonces estoy aprobando por ahora. Sí, sí, ya basta la nota. Bien, perfecto. Pues fíjate, ya nos queda más o menos claro cómo abordarlo en caso de que alguien de nuestro entorno caiga en este tipo de conductas. Pero ahora me gustaría hacerte una pregunta más técnica, más de la parte farmacológica. ¿Existe algún tratamiento farmacológico útil para estos casos en los cuales hay adicción a drogas? O, por ejemplo, conocemos mucho el antabús, ¿no?, para el alcohol, que nos hace que se potencie la resaca, por decirlo de forma muy, muy simplista. ¿Hay más casos? Sí, tenemos, a ver, tenemos buenos tratamientos para algunas drogas, para algunas sustancias en concreto, y no tan buenos para otras todavía, todavía, ya vendrán. Pero de momento, mira, tenemos muy buenos tratamientos para el alcohol, no solamente es el antabús, sino que también tenemos naltrexona, nalmefene, topiramato, o sea, para diferentes momentos, diferentes momentos del paciente y diferentes momentos de la situación. O sea, tenemos buenos tratamientos que han demostrado que tienen, con evidencia científica, que son útiles, que son eficaces. O sea, para el alcohol tenemos buenos tratamientos. Luego tenemos buenos tratamientos para el tabaco. Para el tabaco tenemos muy buenos tratamientos también. Y luego tenemos muy buenos tratamientos para los opiáceos. Vale. Para todo lo que es el tema de opiáceos tenemos tratamientos con una altísima eficacia. ¿Para qué no tenemos tratamientos todavía? Y nos preocupa, no tenemos tratamientos para los estimulantes, para la cocaína, para las anfetaminas, no tenemos hoy por hoy tratamientos. Hay algunos indicios de algunos que podrán venir, pero de momento todavía no tenemos, a pesar de que es posible que tengamos. Y tampoco tenemos hoy por hoy tratamientos para el cannabis. Sí que tenemos algunos que nos pueden ayudar, pero hoy por hoy todavía no tenemos el tratamiento para decir, bueno, pues a este le vamos a dar esto. Este es el nivel que tenemos. Pero sí que es cierto que se está desarrollando mucho. Y sí que es cierto que esperamos que vamos a tener porque los mecanismos los conocemos. Entonces, por ejemplo, sabemos que también van a salir, o sea, el tema del COVID paró un poco muchas cosas, pero por ejemplo para la cocaína, que es un tema que también importa, pues el tema de los anticuerpos, el tema de las vacunas. O sea, que hay una serie de otros mecanismos que se están buscando para el tratamiento. Y luego sí que me gustaría comentar otra cosa, y es la posibilidad de tener otras patologías psiquiátricas además de la adicción en la misma persona, que es lo que le llamamos la patología dual. Entonces esto, que es más frecuente de lo que mucha gente piensa, porque además es más fácil en este sentido, fíjate, tener un problema de adicción que tener un problema de patología dual. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la adicción para la propia familia es más un problema del chico, que es de voluntad. Mientras que la patología dual o el poner ya una enfermedad psiquiátrica recoge también más todavía el estigma de la salud mental, de la enfermedad mental. Se juntan dos estigmas, el de la enfermedad mental, pero que es un estigma de enfermedad ahora, actualmente, y el estigma de la adicción que es un estigma social. Claro. Entonces mucha gente prefiere el estigma social que el de la enfermedad mental. Es una cuestión de elegir ahí y girar por un lado. Exacto, cuando en realidad lo que estamos hablando, y esto es una de las cosas que más nos preocupa, el estigma que dificulta la accesibilidad a tratamiento y el que vengan a tratamiento. Y ya si me dejas decir... Sí, sí, por supuesto. ¿Quién es la persona que sufre más estigma por tener una adicción? Las mujeres. Todavía más que los hombres. ¿Por qué? Porque, fíjate, te voy a decir una frase muy fácil. Cuando un hombre se emborracha, oye, es que pobre, es que es un flojo, que no sé qué. Si se emborracha una mujer, vaya, vaya, esta mira tú. Es verdad. Es así. Sí, es un ejemplo que hemos vivido todos de alguna manera. Exacto. ¿Vale? Entonces lo complicas mucho más. Y le complicas mucho más el acceso, porque además le van a quitar los hijos. Porque además la familia entiende, o sea, y yo siempre les digo a mis estudiantes una frase, que es, detrás de un hombre que pide tratamiento para la adicción, siempre hay una mujer que le empuja la madre, la hija, la esposa o la hermana. Detrás de una mujer que viene para tratamiento, viene sola. Y si viene acompañada, y te lo voy a decir más complicado todavía, vete al tanto que no sea una compañía que además le está llevando violencia de género. Ostras, es muy duro. Que es muy frecuente. Porque las mujeres con más riesgo de estar sufriendo violencia de pareja, violencia íntima, son las mujeres con adicciones. Y ahí lo dejo. No, no, lo dejas además aquilatado para que se nos quede grabado a fuego, porque esto es algo a tener muy en cuenta, por supuesto. Esto es el problema de los estigmas. Y los estigmas, en cierto modo, están relacionados también a mitos populares. Por eso creo que es interesante preguntarte ahora cuál crees que es el mito popular más extendido dentro de tu disciplina, dentro de este mundo de las sustancias adictivas. Que la adicción es un vicio. Claro. Este es el mito. Y no es un vicio. O sea, si algo sabemos mucho más, es sobre la enfermedad adictiva. Y sabemos que la adicción es una enfermedad. Y además sabemos en qué parte del cerebro está. Sabemos más de la adicción que de otras enfermedades mentales. Sin duda. Entonces, dejémonos estar de historias de vicios. No. ¿Y qué es un problema de voluntad? Claro, porque justo, justo en el prefrontal es donde está la lesión. Entonces, claro, ya te digo, como a una hepatitis, decirle que porque está amarillo. Bueno, pues claro. Claro, es lo que se espera de una enfermedad. Claro, de la enfermedad que tiene. Que se desarrolla de ese modo. Porque si no, ya no la tendría. ¿Y crees que poco a poco se va desterrando este mito o sigue muy arraigado? El mito sigue arraigado. El mito sigue arraigado y cuesta. Pero yo creo que hay que... Por eso es muy importante que se sigan haciendo información, información, información. Información veraz. Por eso me ha gustado, y vuelvo al principio de todo, darte a ti las gracias por el interés que tenéis en este tema. Porque hay que desmitificar. Hay que tener claro que la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad como otras enfermedades. Y además sí que es verdad que quizás una cosa que también da un poco de yuyo, pero que hay que decirlo, claramente es que es una enfermedad, como la mayoría de enfermedades, con tendencia a la cronicidad. Esto no quiere decir que uno va a estar enfermo siempre. Pero es una enfermedad que se parece mucho más a la diabetes, a la hipertensión, que a una enfermedad aguda, infecciosa, pero que no sea vírica. Porque luego ya sabemos que también dura para siempre. No hay tantas enfermedades que sean agudas, pero esta no lo es. ¿Y esto qué quiere decir? Que la persona lo va a ser para siempre. Lo que quiere decir es que si recae, no es porque no tenga voluntad, porque sea mala persona. No, es porque la enfermedad es así de pesada. Pero si conseguimos que siga adelante, va a continuar. O sea, ¿cuál es el objetivo? Que esté el máximo de tiempo bien asintomático. Ya está. O sea, no es te curas o no te curas. Es estar llevando una muy buena calidad de vida al máximo de tiempo. Porque las recaídas pueden ocurrir. No es un fracaso la recaída. No, no. Es como, a ver, yo siempre les digo, a ver, ¿cuál es el diabético que no se pasa algún día comiendo? Claro. ¿Cuál es el hipertenso que no se deja? Es más, vamos a hacerlo de otra manera. Si decimos algunas de las enfermedades estas que estamos hablando, que van a tener que tomar medicación mucho tiempo, para siempre muchas veces, dices, bueno, ¿cuántos en las clases? ¿Cuántos de vosotros ha hecho los 10 días de tratamiento antibiótico correcto sin dejarse una dosis? Y bueno, no hace falta que levanten las manos, ya me lo sé. Está claro. Que tres veces al día tomarte el antibiótico durante 10 días, vamos, pues ahora imagínate. Tal cual. Te voy a hacer una última pregunta, porque tenemos que ir acabando. Pero, en cierto modo, ya está dejando claro todo esto que hay una parte, no digo positiva, pero sí optimista. Porque si bien podemos enfrentarlo como una enfermedad, también tiene la parte buena de eso. Así que, ¿cuál crees que podría ser una reflexión realista, pero optimista, para terminar esta entrevista? La reflexión es que es una enfermedad. Y como enfermedad hay que buscar ayuda a los profesionales. Y este es el punto. Y cuanto antes busques la ayuda, mejor. Porque vas a llegar en mejores condiciones y para que te restablezcas, manteniéndote de la mejor manera posible. Cuanto antes llegues a tratamiento, si tienes la sospecha de esta, primero, si has perdido el control, es porque estás enfermo. Y lo más importante, acude a tratamiento lo antes posible, antes de que se te complique la vida. Antes de que te infectes, antes de que te pelees con tus padres, antes de que dejes el colegio porque no rindes bien. O sea, acude lo antes posible porque cuanto antes tenemos, y esto nos pasa, esto ha pasado toda la vida con el cáncer. Cuanto antes lo pillas, mejor. Pues con la adicción pasa lo mismo. Todas las enfermedades, cuanto antes las detectes, mejor. Porque más posibilidades hay de que vayan bien. Tal cual. Pues muchísimas gracias, Marta, por haber venido a contarnos todas estas cosas y hablar de un tema que está tan mitificado para mal y que tiene tantas aristas. Muchas gracias a vosotros por preocuparos de este tema, que es muy importante. Y más que hay que preocuparse. Así que voy a recomendar a todos los oyentes que no abandonen mentescopia, porque si bien esta semana esto es todo lo que hay, seguiremos emitiendo con otras enfermedades que también tienen un impacto social importantísimo y de las que desconocemos más de lo que creemos. Así que hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos. Mentescopia Mentescopia es un proyecto impulsado por el Grupo Multidisciplinar de Psiquiatría Translacional perteneciente a la red Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, FECID, y Angelini Pharma. Encuentra más información sobre salud mental en nuestros perfiles de redes sociales. Busca Mentescopia en TikTok, Instagram o Twitter. Un podcast de la red Podcastidae. Mentescopia 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 Gracias.